si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión pues les traigo a otro integrante más de la de la serie de insectos de bat cube este se llama esto se llama claymore mejor conocido por el fandom como shrapnel este pues al igual que los demás viene en su cajita representativa de pues de esta línea de coleccionistas de bat cube con unas ilustraciones por acá muy bonitas especificaciones ahí que no entiendo que están en chino y pues nada más no tiene mucho chiste la caja no este es electronic warfare se llama the evil bug corpse al igual que los otros pues bien aquí en una burbuja trae su cubo de energón y éste también trae una cara de reemplazo con otra expresión para pues darle más personalidad a este insecto y pues sale a relucir nuevamente el cromo en estas piezas lo cual a mí me fascinó y yo creo que ya para este momento de haberse visto los otros vídeos ya se quedaron enamorados al igual que yo de estas figuras son muy parecidas a los g1 a los este a los juguetes y pues es el esquema de colores precisamente de los juguetes con el pecho translúcido como como lo pueden ver ahí este cosa que no en las ediciones primarias de estos insectos no salieron así salieron con los esquemas de color de las caricaturas y pues esta edición de coleccionistas no la quise dejar pasar espero que todavía se puedan hacer del suyo ustedes y estoy viendo ahorita que tiene aquí su arma guardada que no no la guardé en el en otro de los reviews de las otras figuras pero bueno ahí está vamos a ponerla por aquí un momento y pues ahí lo tenemos amigos vamos a hacer otra comparación de tamaño vamos a hacerla de esta mano en este momento aquí y pues vemos que no son tan grandes son un poquito voluminosas de hecho las piezas de metal pues hacen que estén un poquito más pesadas de que estos cuates y caben perfectamente bien en la línea de de classics de generations y pues vamos a transformar este cuate es relativamente yo creo que es el más sencillo de todos y pues vamos a transformarlo no ahí vemos este detalles de detalles de pintura por acá abajo que pues realmente no son necesarios ya que quedan en lugares poco visibles sin embargo se toman el tiempo de de pintarlas no bueno aquí también como los el detalle de los g1 pues se levantan las los pechos estos aunque no hay espacio como para meter los cubos de endergon que hubiera estado muy bien pero pues este perdón se reserva ese espacio para otras cosas en la transformación para este para este caso bueno lo primero que vamos a hacer es pues colapsar este lo que van haciendo los estas patitas amarillas de modo de modo insecto vamos a llevar hasta el fondo así vamos a separar estos brazos vamos a separar los brazos de aquí ahí está del otro lado ahí está vamos a dejarlos así ahora vamos a separar lo que son las piernas estas pues vamos a separarlos hacia los lados ahí está entonces vamos a subir y aquí vamos a levantar estas piezas así entonces los vamos a estirar no me acuerdo bien ahorita cómo están los de los pies pero vamos a dejarlos mientras de esta manera bien ahora vamos a girar así más o menos ahí está giramos hacia adentro pero creo que estos paneles se abren así giramos y luego cerramos de modo que se forma aquí la pierna ya tiene forma de pierna pero estoy viendo que me hace falta colapsar aquí esto ahí está ahí está llevamos hacia adelante el pie y se queda transformado de esta manera ahora del otro lado este panel lo sacamos aquí formamos la otra pierna llevamos hacia adelante llevamos el talón hacia atrás ahí quedan ya transformados las piernas y pues aquí vamos a girar y aquí algo interesante es que pues vemos que el torso está este estirado y lo que vamos a hacer es bajar el torso y al momento de bajar el torso a ver si se puede ver ahí no sé si se alcanza a ver al momento de bajarlo las los brazos o los los hombros se van a tiene un automorf ahí se pueden dar cuenta que se separan estas piezas ya forman los los hombros vamos a llevarlo hasta abajo bien ahí está aquí vamos a separar estas piezas para que se le descubra la cara entonces vamos a hacerlos hacia los lados y aquí sacamos estas piezas de aquí giramos los brazos enderezamos y colapsamos colapsamos las piezas estas vamos a girar giramos los los puños sacamos otra vez vamos a girar regresamos a la posición giramos los puños y listo ahí quedó transformado este cuate shrapnel y miren nada más que cosa tan hermosa creo que es el único que no bueno sí bueno es que tengo sentimientos encontrados porque como que de repente se me hacen que están excelentes y de repente se me hace como que están un poquito fuera de proporción pero ya en general así toda la pieza en sí son muy buenos son excelentes ahí lo pueden ver por todos los ángulos y pues vamos a traer a a quien hemos estado usando de comparación vemos que es en cuanto a la cabeza pues es un poquito más chaparro este cuate pero pues como ya lo he mencionado en los otros videos quedan perfectos en la línea Generations 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 Classics el arma como las otras figuras puede tiene su su lugar de storage para guardarlas y esta se guarda a las de acá tiene ahí dos muescas en la espalda y la puedo guardar ahí todas las creo que me faltó mostrarlo en uno pero pues ahí queda y como pues ya lo he mencionado puede abrir y cerrar los dedos al estilo Masterpiece y también empuñar el arma también al estilo Masterpiece con una muesca en la en la palma y pues ahí lo tenemos amigos y amigas vamos a hacerle un acercamiento miren nomás que bonito miren nomás como brilla que padre se ve la verdad es que me quedé más que satisfecho con estas piezas si se pueden hacer de estas versiones yo creo que les van a gustar más muchos de ustedes ya han de tener las primeras versiones pero estas a mí me fascinaron miren nada más que bonitas están piezas de metal pues los pies el pecho toda esta parte del pecho alrededor y creo que nada más no estoy seguro si también la no es que de repente como los el plástico perdón el metal lo pintan luego no se siente bien cuáles son las piezas de metal pero bueno ahí están articulaciones pues tienen unos ball joints en los hombros que pues hace que gire bastante bien puede girar los antebrazos totalmente tiene una doble articulación en el codo lo que permite tener un buen rango de movimiento creo que ya me hace falta este ampliar la toma tiene su articulación en la cintura que también tiene un ball joint puede subir y bajar un poquito el torso en este la cabeza viene muy dura no viene viene en un ball joint que está pues bastante rígido puede levantar y girarla levantar y bajar la cabeza puede girarla también pero pues estas piezas de aquí cromadas pues estorban un poquito para para poder mover la cabeza pues ya vimos que puede abrir su pechito aquí y al igual que las otras figuras y no te subas pecho puede mover las piernas en un buen rango de movimiento las rodillas pues puede doblarlas hasta esa altura las piernas pues las puede girar hasta este ángulo digamos así desde la ingle no tiene articulación para eso en la rodilla y los pies pues este puede moverlos hacia los lados para tener un buen agarre en el suelo y tener algunas buenas poses háganse de ellos amigos yo creo que no se van a arrepentir para nada y pues de una vez vamos a poner a los a los tres insectos aquí miren nada más que chulada ahí está hermosas figuras para la fotografía miren nada más pues háganse de ellos amigos no se van a arrepentir creo que valen más la pena que las otras piezas que inclusive son más grandes que estos a mi ver son los que están mejor proporcionados son más fieles son los más fieles tanto a los juguetes como a la caricatura eso creo que queda ya fuera de duda y pues estos fueron bueno este vídeo fue de de shrapnel o mejor conocido como ya iba a decir himno este se llama claymore de la línea de insecticons de bat cube de evil bug corpse y pues yo soy trooper y nos vemos en la próxima cuídense chao chau 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 ¡Gracias!